San Hermenegildo Hermenegildo y su hermano Recaredo eran hijos de Leo Vigildo, rey de los bisogodos de España y de su primera esposa Teodosia. Sus padres los educó dentro de la herejía ariana. Cuando Hermenegildo creció, se casó con una mujer católica, quien con su ejemplo y oraciones logró convertir a aquel santo. Su padre al enterarse de la conversión de su hijo, entró en cólera y lo desheredó. Tomó prisioneros a su esposa e hijo. Luego de un año, padre e hijo hicieron las paces. Tiempo después, la segunda esposa de Leo Vigildo empezó a despertar nuevas sospechas contra Hermenegildo, que fue encarcelado en Tarragona, acusado de herejía. Se le ofrecía la libertad a condición de que renegara de su fe. El santo pidió fervorosamente a Dios que le fortaleciese en su combate por la fe. Añadió mortificaciones voluntarias a sus sufrimientos y se vistió con un saco, como los penitentes. Al negarse a recibir la comunión de mano de un obispo ariano, su padre lo mandó a matar. Hermenegildo recibió la noticia con gran resignación y murió instantáneamente al darle un solo golpe con un mazo. San Gregorio el Grande atribuye a los méritos de San Hermenegildo la conversión posterior de su hermano Recaredo y de toda la España visigótica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que permitiste que San Hermenegildo, tu mártir y fiel testigo, derramara su sangre por la fe en tu hijo. Concédenos, por su intercesión, la gracia de ser fieles a la verdad y de dar testimonio a nuestra fe en cualquier circunstancia. Que su ejemplo de valentía y de amor a ti nos anime a renunciar a todo aquello que nos aleje de ti y a seguir el camino de la cruz con generosidad y perseverancia. Que su martirio nos haga más fuertes en nuestra fe y nos deje siempre en disposición de entregarnos por amor a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Hermenegildo, ruega por nosotros.